Con todo y el segundo tianguis de Pueblos Mágicos de México en Los Ángeles, California, este domingo Taxco alcanzó un promedio de 65% de ocupación hotelera, a diferencia del domingo de fiestas patrias que estuvo en 73 puntos porcentuales. En la temporada baja en la que se encuentran los prestadores de servicios turísticos en Guerrero, Taxco ha resentido la disminución de la ocupación de cuartos de hotel, como lo ha reportado la Secretaría de Turismo Estatal, que ha marcado cambios y disminuciones en la pernocta. Aún así, este fin de semana la Plaza Borda volvió a nutrirse de turismo nacional y estuvo abarrotada durante el sábado y parte del domingo, en el que el termómetro de la estancia fue de 65%. La Plaza Borda es el lugar donde se concentra el mayor número de turistas, debido a que ahí se encuentra la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, la cual es visitada diariamente y especialmente los fines de semana. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.